la gente anda muy contenta mi mamá alegre aquí que le canten los miamistas que le muerda que le muerda ¡Besos! 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 ¡No me murió! ¡No me murió! ¡No! ¡Ya se murió! ¡No miraba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estamos celebrando un cumpleaños aquí de un compañero en el trabajo ¡Donde la tía! Aquí están los huesos de Carlinos de California... Ándele, Don Pancho, que el veneno está robando! ¡Que le muerde la tía también! Ándele, muérdele, muérdele! ¡Muérdele! si no nos lo van a partir aquí andamos grabando no trabajamos vamos a dieta estamos celebrando un cumpleaños del compañero de trabajo si no lo muerde no lo muerde si no lo muerde no, es de chayo guarda la gelatina y la bala está limpia si la quiera lavar hace rato la acabo de limpiar sin serio porque cuál es la bala está limpia ya toquemos la mano ¿Puedo regalar un pedacito de gelatina? Sí, me gusta. ¿Puedo regalar un pedacito de gelatina? Sí. ¿No le mordió bien? Ahí le mordió. ¿Sí? ¿Ya se va a regalar un pedacito? ¿La boca agarra de fuerza? ¿Debo ganar? Ah, ya aquí está. ¿Qué está? Está de linda así. Regáleme gelatina así ya. ¡Gravio y fué! ¡Está bien! 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 ¡Está bien, malta, reparto! Sí, reparto. ¡Beko! 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 Ya, gracias. ¿No hay otro pedacito? ¡Beko, beeko! Aquí llegó Jairo Madrigal. Saludos al canal de La Hojita, el mejor canal de Ayokesco. ¡Beko! ¡Beko! Aquí estamos con el mejor pescador. Ahí está la gelatina y el pastel rosita. ¡Eh! ¡Chelita! Un saludo ahí para el canal de La Hojita. Aquí andamos en el pastel. En el pastel. Aquí andamos en el beko. Ahora vamos a llevar algo de beko. Este que viene, tiene fresco. ¿Ahora? ¿Ahora qué es esto? ¿Usted lo va a poner? Ahí el pastel de viejo. Ahí el pastel, ahí el pastel. Aquí está. ¿Ahora qué es esto? Ok, sí. ¡No, déjame verlo! ¡No, déjame verlo! ¡No, déjame verlo! ¿Quieren más? No, está bien. Ahí me la da, Jessy, por favor, también. ¡No, déjame verlo! ¡No, déjame verlo! ¡No, déjame verlo! Aquí ya tiene esta gelatina. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Aquí? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Sí, está bien. Gracias. Aquí estamos en el trabajo, celebrando el cumpleaños. Allá está el cumpleañero. Estamos en la pechera. ¿Alguien quiere otro? ¿Quién falta? ¡Puégate! ¡Ay, veneno! ¿Quién lo está pasando? Y si... ¿Quién la tiene? ¿Quién la quiere? ¡¿Quieres que la tiene? ¡Sí! ¿Quién lo está pasando? ¡Vamos! Esta es la señora que me dio. Mira, aquí a tuyo, te quedo. Sí! ¿Sí? Y una, te la siego, ¿eh? ¿Jajaja? Compañero ¿usted tiene que agarrar? También a mí me tocó mi pastel. ¿Ey, tomo una? ¿Qué lindo, es? ¿Era! también a mí me tocó mi pastel también de grabación aquí para que manden un saludo aquí los compañeros a ver quién manda un saludo por ahí para toda la gente de ayoquesco que se encuentran en california en washington donde quiera que estén aquí estamos en salinas california aquí en un ratito estamos festejando un cumpleaños un saludo para michoacán a ver manda un saludo para michoacán un saludo para michoacán para san antonio ahí que lo miren suscríbanse diles suscríbanse a la hojita porque ahí los para que lo miren todos 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 un saludo para mi viernes también a ver macho un saludo para yo pesco esto aquí estamos festejando el quinceañero 15 años miren aquí estamos en el plan de trabajo con mi compa demetrio ramírez que se encuentra en ayoquesco muy alegre muy capaz muy animoso mi compa mi compa demetrio ramírez un saludo para mi pariente cabito es muy famoso mi pariente claudio aquí en la mora de salinas california no no traigo memoria Vete, vete, vete Vete Hey, parece Parece que la estaba puliendo Si 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 Vete 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 Cumpleaños En el campo En la mora, aqui los compañeros de trabajo Están bailando El cumpleañero con la esposa Le chito Ahí voy yo estamos celebrando un cumpleaños reales aquí en la mora hoy salimos muy temprano por la calor y esta la mora y ah 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 no puedo bailar estamos en la kermes estamos recibiendo un cumpleaños ¿qué es eso? camarones con la diabla ¿cómo se llama Luis? aquí está el tapatito saludos a la cámara aquí del canal de la hojita el mejor canal de Ayukesco aquí estamos aquí está el tapatito don Erick pura sombra aquí ahorita aquí está el cumpleaños aquí está el cumpleaños aquí está el cumpleaños no sabemos de qué años cumple pero aquí estamos 15 primaveras ¿cuántos años cree un pancho que cumple? ¿cuántos años cree que cumple? el año malo el año malo aquí viene el amigo Jairo ¿qué es lo que se llama Jairo? próximamente se casa Jairo también ¿pero no va a invitar a ese? no ¿no? ¿no? ¿entonces cómo? ¿quién le va a agarrar la cola a la novia? ¿cómo está el cumpleaños? no sé él pero no nos va a invitar ay mi chiquito ¿qué es lo que te enviara? también te invito a agarrarle la cola la viene a ella preguntéle ¿que si va cuándo? ya menos se casa mi amigo Jairo ¿quién le va a agarrar la cola a tu novia? si no va a invitar dice el que no vas a invitar a la boda Próximamente en diciembre Puedo la mano de Ixel, saludos Eso chida, eso Jairo Va a quedar en internet Va a quedar aquí grabado Jairo En las manos de Youtube Dejamos esto No, para eso no lo voy a subir, para eso dije No, yo lo voy a subir, para que sí Ese sí Ese va hasta arriba Corte ese pedazo entonces Corte ese pedazo